Estamos en vivo desde Plaza de Toros de Guadalajara, acá en el que es el área de Cervas de Tejas, y invitamos a los amigos de Buenavista, Juan Alcácer, Salud, Conocción, Salud, Conocional, a la mano de Copa Reyes, un saludo grande y cordial, Copita Reyes, a toda la familia, a todos los amigos de Cervisa, en todo San Luis, en Catecas, en Puerto Rico, en todo México. Estamos en vivo desde Plaza de Toros de Guadalajara, celebrando el fin de semana del Día del Padre con un jarepeo, bien padre que no va a ver. Aquí les esperamos, Plaza de Guadalajara, 93.3, saludo. Gracias a la familia, San Juanita, muy amable, salimos de aquí, es el Padre. Señoras y señores, estamos en vivo desde Plaza de Toros de Guadalajara, de Cervas de Tejas, hoy con el saludo de la invitación cordial para el jarepeo, para el jarepeo, este bonito jarepeo. Hoy es la primera eliminatoria, un día habrá tres eliminatorias y una gran final. Se estarán jugando 16 ganaderías de las mejores ganaderías de Houston y todos sus alrededores. Hoy se juegan cinco ganaderías, el de hoy se estarán recuperando, por supuesto. Vienen las mejores ganaderías y dejen de decirles, hoy es la primera eliminatoria. Luego el próximo sábado viene otra, el siguiente viene otra eliminatoria y el siguiente sábado será la gran final. Vamos a ver qué ganadero se lleva el campeonato. Vemos el maravilloso público llegando, la gente hermosa que esta tarde se hace presente. Señores porteros, caballeros, amigos de caballo, porteros, ganaderos, gracias a toda la invitación del jarepeo, aquí nos vemos, a toda la gente del pueblo, saludos muy grandes y muy cordiales, vengan, espérense por acá, comenta. Vengan, supercal, mis compañeros, Gary, buenas, Diego, ¿cómo estás? Un placer saludarte, invita a la gente para que se venga a presenciar este gran evento. Estamos por aquí, vamos, muy buenos, ¿eh? Estamos en la eliminatoria, como es bien que la viva, pues invita a toda la raza, que se venga, venga, venga. Venga, sí, señor, venga, se venga, salganeteo, aquí estamos en vivo. Saludos a toda la gente que nos acompaña para los amigos que van llegando. Saludos cordiales a toda la gente de Buena Vista, en Guadalajara, se le llama a la familia Rojas. Estamos en vivo, Plaza de Toros, Guatalajara, de Tríbel, en Texas. Saludos.